El Instituto de Patrimonio Cultural de Bogotá entregó restaurada la espada del Simón Bolívar de la plaza, ícono de la ciudad, luego de que en unas manifestaciones resultara afectada. Lina María Caro está precisamente en el lugar. Lina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues después de un mes y medio de trabajos de restauración por parte del Instituto de Patrimonio Cultural, el Bolívar nuevamente va a tener su espada. Miren, estamos con Mauricio Uribe, él es director del Instituto. Director, muy buenas tardes. Bienvenido a Canal Capital. Y hablemos de esos trabajos, esa restauración que tuvieron que hacerle a esta espada y la importancia de cuidar los monumentos en Bogotá. Bueno, es que esta es sin duda una de las esculturas más importantes del país. Esta es la primera escultura que se le hace al libertador Simón Bolívar en el año 1846. Le da el nombre a esta plaza y por consiguiente a una cantidad de plazas de Colombia. Este monumento es muy importante y pues es un libertador que tiene su espada. Y estos son símbolos. Es muy triste que hayamos tenido que restaurar y limpiar esta escultura y este conjunto escultórico 10 veces este año, sobre todo de grafitis en algunas marchas. Pero dos veces hemos tenido que reintegrar la espada. Una vez porque la robaron en enero, pusimos esta de muy buena calidad. Es en bronce y en unas marchas hace cerca de mes y medio, algunos manifestantes se subieron a la escultura y subiéndose la volvieron a partir. La estamos reintegrando. Consideramos que las marchas y las manifestaciones son absolutamente legítimas. Es un derecho de la ciudadanía, pero creemos también que hay un deber de todos los bogotanos de cuidar nuestro patrimonio. Directo, precisamente ese es el llamado que hace el instituto a cuidar todos los íconos que tenemos en la ciudad, no solamente el Bolívar por la calle 26, el monumento de héroes. Hagámosle el llamado a toda la ciudadanía para preservar estos monumentos. Igual, esto significa dinero para todos los bogotanos. Es que esto nos pertenece a todos, pero también nos corresponde a todos el cuidado. Pero cuando restauramos, restauramos con dinero de los bolsillos de los bogotanos. Lo hacemos con mucho esfuerzo. También con aportes de empresas privadas en ocasiones o instituciones. Hemos restaurado también este año varias esculturas en el eje de la calle 26. Desafortunadamente, pocos días después han vuelto a ser vandalizadas en mucha menor medida. Lo tengo que reconocer. Nos indigna, nos indigna como ciudadanos y vamos al otro día a limpiarlos. Pero el llamado es que la cultura ciudadana se debe imponer y en esas estamos y lo estamos logrando. Estamos logrando cada vez más apropiación social del patrimonio de todos los bogotanos. Bueno, director, muchas gracias. Pues hoy nuevamente esta espada vuelve a completar el monumento del Simón Bolívar que está en la Plaza de Bolívar desde 1946. Ojo al dato, 25 millones de pesos ha gastado el Instituto de Patrimonio Cultural y por supuesto toda la ciudad en la limpieza. Diez limpiezas que han hecho a este monumento solamente en 2018. Información desde el centro de Bogotá. Yo soy Lina María Jaro, Capital Noticias.